¡Suscríbete al canal! La fuerza de reviris no me va, me va fatal Cuando algún comín no me lo quiere aceptar Porque será más de diez picheros que hay dices Quiero guardar todos los cambios del proyecto de acolás Porque no vas Cada uno de los cambios que no se han guardado Se perderán, se perderán Dando la subversión lloraré igual que un niño Porque no vas Porque no vas Porque no vas Porque no vas